Música Ellos son familiares de María Esperanza Sánchez, presa política desde hace 16 meses por alzar su voz y estar en contra de las agresiones físicas y psicológicas del gobierno de Daniel Ortega La familia están a conocer más sobre Esperanza Ella fue detenida el 26 de enero del año 2020 a las 6 y 45 de la tarde en una casa de seguridad en Managua, carretera Masaya Ella ya tenía meses de estar fuera de Matagalpa viviendo en casas de seguridad, en diferentes casas de seguridad en vista de que acá los paramilitares y la policía no la dejaban estar en paz en vista de que vivía sediada constantemente y la vivían amenazando, amenazando al tal punto de que la casa fue pintada con la palabra plomo Sabemos que hemos venido haciendo un sinnúmero de esfuerzos para que ella pueda recuperar su libertad María Esperanza Sánchez es una mujer matagalpina de 52 años, hija de María Dina García y de Santo Sánchez Picado madre de tres hijos, de dos mujeres y un varón, una mujer trabajadora, una mujer luchadora que por muchos años estuvo fuera del país trabajando para poder sacarnos adelante Ella estuvo trabajando en una financiera donde hacían préstamos Ella salía a los diferentes municipios a ofrecer préstamos a pulperías o a diferentes tipos de negocios Al mismo tiempo exigen libertad para ella y aseguran no perder la fe de que ella recupere su libertad Y como su hija yo exijo su libertad, su pronta libertad, la de ella y la de los presos políticos En el caso de mi mamá exigimos pues su libertad Por mi hermana María Esperanza Sánchez García exigimos libertad Por mi mamá María Esperanza Sánchez exigimos libertad Libertad, 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 libertad María Esperanza Sánchez tiene varias enfermedades crónicas Mismas quienes debido a la falta de atención sus enfermedades se han agudizado aún más Y sus familiares se encuentran preocupados Ella dentro de la cárcel padece de muchas enfermedades Por ejemplo el caso de la asma cardíaca y ahora está padeciendo de trombosis Porque trombosis a ella le dio hace varios años Y parece que producto de estas mismas amenazas y esta misma situación que está ocurriendo dentro del penal A ella como que le está volviendo la trombosis a tal punto que los dedos los tiene morados Producto de los coágulos de sangre de la misma trombosis La familia Sánchez continúa con la esperanza de volver a ver a esta guerrera de nombre María Esperanza Sánchez García Informó Flor Delis Ordoñez